En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Una palabra estupenda que nos da hoy el Señor, apropiada para todos los que estamos aquí, para mí el primero. Todos necesitábamos escuchar esta palabra. Espero que la hayas escuchado. Porque a veces es más fácil escuchar el cura que escuchar a Dios. Así como suena. Pues Dios ha hablado. Palabra de Dios. Hemos dicho, ¿no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, pero te escuchamos o no te escuchamos. Porque a veces no escuchamos nada. ¿Tenemos tanto ruido? ¿Estamos quizás siguiendo tantos panes que creemos que nos sacian y lo que hacen es darnos más hambre? Hoy el Señor nos dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. El pan es sinónimo de lo que nos mantiene vivos, ¿no? Comer el pan quiere decir, pues, que estás vivo, ¿no? ¿Un muerto puede comer? No. Un vivo sí. Y si comes, pues, se supone que te mantienes, ¿no? Pero el pan, el alimento del cuerpo, pues al final no nos da vida eterna. Tú puedes comer todos los días de tu vida y al final te mueres. No es que se mueren los que no comen, no. Los que comen también se mueren. El pan no nos asegura la vida. Pero, sin embargo, Cristo hoy nos dice, yo soy el pan vivo. Que da la verdadera vida, la vida eterna. La vida verdadera. Porque nosotros creemos que la vida es esto que vivimos. Creemos que la vida es respirar y comer y caminar. Por eso, cuando uno no puede caminar, está tetrapléjico, pues, ¿qué hacemos? Eutanasia. ¿Por qué? Porque eso no es vida. Porque lo digas tú. Y hemos reducido la vida a cosas tan tontas. Y eso no es la vida. La vida la da Cristo. Y tú puedes estar en una silla de ruedas y tener más vida dentro de ti que uno que está dando brincos por ahí. Y tú puedes tener una enfermedad y tener dentro de ti más vida que uno que está sano. y tú puedes vivir solo o sola y tener más vida y sentirte más acompañada que uno que vive rodeado de gente. Porque la vida no está en esas cosas externas, superficiales, hermano. La vida está dentro de ti. La vida eterna. El Señor nos invita a tener vida eterna. Eso es una gozada. Es una gozada. Es el cielo ya dentro de ti. Aquí en la tierra experimentar el cielo. Yo no sé si tú alguna vez has experimentado el cielo. ¿Y el infierno? Yo sí. Yo he experimentado las dos. El infierno. Cuando me he metido en mis pecados. Cuando me he quedado solo conmigo mismo, en mi egoísmo, amándome a mí mismo en todo. Y he experimentado el sufrimiento que es el infierno. Y también he experimentado el cielo. Cuando el Señor en algún momento me ha concedido poder amar, poder servir, poder darme a la otra persona. Yo no sé si esto tú lo has experimentado. Y experimentas una alegría impresionante que solo te viene por la vida eterna que te da Cristo. Pero esto no es que yo me lo propongo y lo vivo. Y aquí hay un punto importante de la palabra de hoy. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Por más que nos esforcemos, hermanos, no podemos tener vida eterna porque queramos. Yo me voy a esforzar en ser bueno. Me voy a esforzar en ser casto. Me voy a esforzar en no tomar. Me voy a esforzar en perdonar. Me voy a esforzar en amar. No puedes. No puedes. Necesitas la intervención de Dios para ser casto, para no tomar, para perdonar. No digamos para perdonar. Madre mía. ¿Por qué no has perdonado todavía esa injusticia que te hicieron? Porque no puedes. Solo puede perdonar Cristo y por lo tanto un cristiano que tiene a Cristo dentro, que tiene esa vida eterna dentro. Yo soy el pan vivo. Si yo estoy dentro de ti, tú tienes vida. Si no estoy contigo, tienes muerte. Esto es así. No hay punto medio en el cristianismo. O amas o no amas. No puedes. Amo a medias. O perdonas o no perdonas. O amas o odias. O eres casto o no eres casto. Pero no hay punto medio. O tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Yo no estoy, las mujeres que están aquí cuando estaban embarazadas, las que fueron mamás no estaban un poquito embarazadas, ¿verdad? ¿Verdad que no? O estaban en embarazo o no estaban en embarazo. No, estoy un poquito embarazada. No, esto no es así. Es absurdo. Pues igual es la fe. O tienes fe o no tienes fe. No es que tengo un poquito de fe. Ánimo. Comamos a Cristo. Cristo se va a dar ahora para todos nosotros. para que alimentarte. Porque este es el pan verdadero. Es lo único que te va a dar la vida y que te sacia y que te va a hacer feliz de verdad. Que así sea, hermano. Gracias. 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 Gracias.